Virgen María, Tú que eres la Hija del Padre Celestial, Tú que sufriste los dolores del parto en Belén, por los nueve meses que llevaste a nuestro Señor Jesús en tus entrañas. Te ruego que asistas en el parto de mi cuñada, Viri, que pueda dar a luz sin ningún problema. No te apartes de su lado, darle muchas fuerzas para soportar el dolor. También te ruego, pongas bajo tu amparo a su bebé, que por miseria de Dios pronto va a nacer. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santa, Virgen del Parto, en tus manos encomiendo el embarazo de mi cuñada y el de todas las mujeres que van a dar a luz, para que salgan bien de este proceso. Madre Santa, Virgen del Parto, en tus manos en tus manos en tus manos. Madre Santa, Virgen del Parto, en tus manos en tus manos. Madre Santa, Virgen del Parto, 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 en tus manos. ¡Gracias!